Si perdonables, la banda La Sombra Escúchale La Sombra Que chula rola Páganle la canción Para el capuchino su amor ali El tiburón su hermosa ali El toro su pequeña Lulú Su hermosa Pau famoso Puebla Para Betty Solo tú Solo tú Que entiendes mi pasión El viento, el relaxe, el engibrón, el famoso chucho Hasta aquí Carrochita flaquita Otrancingo, la bella chinita Palabana, la noventa Tango y el famoso Chiquirrango Somos la hermosa dulcecita Todos los mojajos Todos los chicos malos Que es el alma de mi vida Solo tú, mi amor Y me abandona Llenas mis vacíos Llenas mi alma Llenas mi alma Llenas mi alma Sí, señor En mi piel La república Soledad Que bien Y antes de ser Llenas mi alma El Charly El Charly Que payaso Para la noventa poniente Siempre la sombra Hoy te quiero Te quiero más Te quiero más Y más Y más Para el Chimbomo Para el Chimbomo La mano La covacha Su flaquita Y es El Checo Para la mano La cine Y la sombra Que no chupe Por fin Tu chalancha Solo tú Para el güero El surdo del flaco La señora Alicia El gas El norio En el bebote El coreano El veneno Mijicos De la flor Hasta aquí Solo tú Mujer 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 Por ti puedo enloquecer Sí, señor Solo tú Solo tú Que chula rola Pa' mi canal El Peri La alma De tu Y me abandona Sí, señor Para los chulos del alto Está la mano La sombra Papi de corazón La sombra De mi piel Dormir Escúchenle Tío 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 Para el rey Guaguamero De todos El primero Tío Y te quiero Te quiero más Todavía Que chula rola Sabroso Sabroso Dormen a quemar Los hermanos Sello Cachis Benito Borro Quemaraleta De Calderas La llora Hermosa O Dani Richi Dania Chinita Junior Mi parrino La quinta La tía Chacala Estimbo Parga Almita Jenny Valdez El cantante Roberto Carlos Puro pero Pero Chimomo Chimomo Chimombu Malo Chiquita Mariela Mamá Oh Chiqui Me habla Y mujer Por chivo Para mi canal Chimomo Su flaquita y es Solo tú, solo tú Solidar Latino Su flaquita Leslie Que nos acompaña, gracias Para Chimboma nos vemos el viernes Allá en la favorita Calera Con todo el audio de la sombra Ah, qué chula, bro Y antes de ser mía Sí, señor Yo te quería Para el Miguel y el Guapi Para el Guapi y todos sus amores Yo te quiero La Rosa y la Petit Te quiero más Te quiero más Y más